Gils Carbó comunicó su decisión a través de una carta dirigida al presidente Mauricio Macri. Estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal, aseguró en el texto. Claro, por la reforma que se venía teóricamente, vamos a ver qué pasa con eso. Gils Carbó había asumido en agosto de 2012 en reemplazo de Esteban Riggi y deja el cargo acorralada por dos decisiones judiciales. El juez Julián Ercolini la había procesado por la compra del edificio de la Procuración acusándola de administración fraudulenta en prejuicio de la administración pública. Recientemente, además, un fallo del fuero contencioso administrativo dejó abierta la puerta para remover a la Procuradora sin juicio político. Valoramos el paso al costado que ha dado la Procuradora. Creemos que es importante para poder avanzar en toda la reforma del sistema penal que es una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país y que es necesario avanzar para reformar la justicia, que es una demanda de la población. ¿Esperaban esto? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, nos parece que de nuevo han funcionado las instituciones y ojalá de nuevo esto sirva para poder construir consenso, como recién planteó el Presidente. Celebramos su renuncia, creemos que es una contribución para que justamente podamos trabajar todos en función de fortalecer la independencia del Poder Judicial y la eficacia y la eficiencia del Poder Judicial como también lo planteó el Presidente hoy. Gracias.